Bueno pues estamos ahora en Mero Jiménez del Teul y estamos en este puente colgante allá lleva un griterío allá Don José su Ave María Purísima Ave María de la Virgen Chiquita ¡Aja! ¡Ay Dios mío esta cosa cómo se mueve! ¡No, no, no! ¡Pérese, pérese, 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 pérese! Ahorita platicamos nosotros bien esta cosa se menea yo los invito, paisas, vengan a Jiménez del Teul vengan a disfrutar de sus bellezas vengan a disfrutar del meneo de este puente mira cómo se mene aquella mujer va a agarrar hasta con las muñas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay Dios mío! y yo tan berijón que soy, oiga, en serio Ave María Purísima ¡Ay Dios mío! ¡Aquella mujer! ¡Ay hijo de su chino! ¡Ay, me dio un piquete! ¡Mire! ¡Mire, casi se me hincho! ¡Mire! ¡Ay su madre! Oiga, es que puede venirme agarrando hasta con el Chequispiare pero esto es lo bonito de Jiménez del Teul estos son sus atractivos sus ríos ahorita le voy a pasar una panorámica otra vez nada más deje y llego porque le juro que como que si me algo se me atora aquí y no precisamente es el aliento se me va la voz se me va mire ellos ya cruzaron no, yo vengo vengo agarrado hasta los calzones no traigo con calzones no traigo no uso Ave María Purísima ¡Ay Dios mío! ¡No le muevan! ¡No, no, 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 no! ¡Espérense! ¡Ay Dios mío! Bueno, mientras me agarro dejen agarro una ¡Ay Padre Santo! si acá vienes tú atrás de mí también estos son los atractivos de Jiménez del Teul Zacatecas, México paisas para el mundo vea usted nada más como corre el agua bonito vea el agua como baja de los cerros a borbollones esto es lo pintoresco de la parte acá de Jiménez del Teul mientras que siguen moviendo esta cosa ¡Ay Dios mío! vengo sudando, se lo juro, ¿eh? vengo sudando mire esto es Jiménez del Teul para el mundo ya se me acabó el hilo ¡Ay Dios mío! vengo sudando se los juro ¡Eh! ¡Eh! ¡Mujer! ¡Gobiérnate! ¡Gobiérnate! ¡Sí! ¡Hijo de mi madre! ¡Ave María! vea como se me hace esta cosa ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy berijón y qué! ¡Sí! ¿A poco piensan que no? no, si lo soy pero es disfrutar el fresco sentir lo bello el contacto con la madre naturaleza Jiménez del Teul para el mundo oí don José pues nos venimos ahorita de Totonilco y dije vamos a conocer Jiménez del Teul y aquí estamos llevándole estas imágenes y yo sigo ¡Ave María Purísima! ¡Mira nomás! ¡No! No, María o sea no hombre si ya está me dando un resorturo a mí ¡Ay! ¡Me dio un piquete! ¿Qué? 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 ¡Ay! Hasta que me ha... me ha gallinado ¿Qué? 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 ¡Parezco! ¡Oiga! ¡Se me va la voz! ¡Parece un avestruzo! Conociendo Jiménez del Teulo Sí, es un lugar muy hermoso Que he tenido la oportunidad Una o dos ocasiones Que ya lo había pasado Y sí, había ganas de conocerlo Y más en este tiempo Que es tiempo de aguas Los cerros, todo muy bonito Oiga, pasé sudando Su madre, imagínese Todos andamos Día con día Al lado de Chago Tenemos muy bonitas experiencias Y esperamos que Dios nos siga permitiendo Para seguir haciendo Y conociendo más lugares Ayudando más gente Es la idea De seguir manos unidas A seguir ayudando más gente Y empezar a trabajar Vamos a empezar a trabajar Jiménez del Teulo Jiménez del Teulo Y ya estamos aquí Como la gente vaya mirando Y a ver si le va gustando Que se unan a manos unidas Que se unan a manos unidas Hay algunos proyectos Que andan en el aire Ahorita Regresando yo para allá Vamos a platicarlos Y vamos a ver si la gente nos apoya Bueno nosotros ya estamos contentos Ya llegamos a Jiménez del Teulo Vamos a permitir A permitirnos que la gente De las comunidades más lejanas Acá de lo que es los bancos De acá para el lado de abajo Pues nos permitan Ayudar A la medida de la página Por un sombete bien informado De aquí de los Ay Dios mío Ya me mareé Con esta peinadera Ay Dios mío Me dan valios Siento como que todos me dan vuelta En serio Sí Y ustedes me están haciendo Juego Ay Dios mío ¿Ustedes están haciendo bullying? Me están haciendo bullying Es la verdad que sí Llegamos bien mareados Ay a mí siento como que se me mueve todo O sea aquí estamos paisas No sabes si voy o vengo En pino por ahí ya